Otras dos mujeres murieron violentamente en Oaxaca. Una de las víctimas es Olga Lidia, de 16 años de edad, originaria del estado de Chiapas, quien apareció sin vida en un arroyo en el camino que conduce al poblado de Zacate, Colorado, en Tuxtepec. La joven fue asesinada con un disparo en la cabeza, mientras que el cuerpo de otra fémina de entre 30 y 40 años de edad apareció en un área despoblada de la comunidad de Corcovado, Petaca, en San Pedro Pochutla. A ella la mataron a cuchilladas. Con información de MBM Televisión.